Hola y bienvenidos todos a un nuevo programa de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Esta semana tenemos con nosotros a Jennifer Rubio, que ante todo es vecina de Hortaleza y posee una amplia carrera dentro de las artes escénicas. Hola, ¿qué tal Jennifer? Bienvenida. Hola Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias por dejarme estar en este ratito contigo. Nosotros encantados. Si no me equivoco, has estudiado arte dramático. Nos gustaría, porfa, que nos hicieras un resumen de tu carrera, lo más importante que quieras destacar. Pues sí, bueno, desde pequeña siempre tenía mucho gusto por todo lo que tenía que ver un poco con el arte. Y bueno, en el colegio al que iba, pues empezaron a hacer talleres de teatro, clases de teatro. Y me encantó. Enganché con ello. Y bueno, íbamos al principio de a poquito. Después empezaron a hacer un poco obras de teatro un poquito más serias, un poquito más grandes. Y yo continué ahí con los años. Y bueno, se me quedó ahí latente. También recibía clases de baile. Bueno, me gustaba mucho. Y se me quedó ahí un poquito latente, ¿no? Lo que pasa es que luego, hasta que no cumplí ya los 18 años, no decidí que iba a ser como mi carrera a nivel profesional. Y bueno, y después ya tiré para adelante. Sí, estudié interpretación. Cuando terminé de estudiar interpretación, tuve la suerte de hacer un casting para irme un año a Estados Unidos. A trabajar allí como actriz, haciendo espectáculos para niños. Y cuando volví, pues aquí a intentar meter la cabeza un poquito en el panorama nacional. Y aquí estamos. ¿Qué crees que te ha aportado vivir en un barrio como Mortaleza? Bueno, a ver. Claro, yo soy de Mortaleza de toda la vida. O sea, quiero decir, he ido a la escuela aquí, tengo todos mis amigos. De hecho, como el grupito de amigos de cuando era pequeña, sigo manteniéndolos y pensando mis amigos. A mí me encanta el barrio. Me parece que es una zona tranquila, pero llena de vida. O sea, que está cerca de todo, pero no en el meollo. O sea, me parece que tiene un poco lo bueno de los dos campos, ¿no? Y sí que es cierto que también el vivir en un barrio te da un... Aunque es un barrio muy grande, ¿no? Pero sí que es cierto que te da una conciencia social. Quizá que cuesta un poquito más de respirar en otros sitios, ¿no? Yo conocía siempre al panadero al que iba o al... No, la cosa ha evolucionado mucho. Ahora ya no conoces a todos los del Mercadona, ahora es el Carrefour. Pero sí que es cierto que antes el comercio era más pequeñito y conocías a todos. En el colegio también era muy familiar. El ambiente a mí me parece que ha sido un ambiente bastante apacible, ¿no? Centrándonos en el momento actual de tu amplia carrera, ahora tengo entendido que estás rodando un largometraje titulado Victoria 20-30. Cuéntales a los espectadores, por favor, de qué trata. Victoria 20-30 es una película con un tono social. O sea, que realmente creo que también tiene mucho que ver con esto de los barrios. Porque además cuenta mucho situaciones específicas que se viven en el día a día, ¿no? O sea, a mí me encantan las películas universales que hablan de emociones universales. Pero justo esta habla de casos muy particulares. Es una maravilla. Es muy fácil empatizar con cada una de las historias que ves en la película precisamente por eso. Son situaciones que si no te han pasado a ti, le han pasado a tu vecino, a tu madre, a tu primo, a tu hijo. Creo que realmente es fácil ver en cada uno de los personajes que participamos en Victoria 20-30 personas con las que tú te puedes sentir identificado. ¿Qué le dirías a los oyentes que actualmente nos están escuchando para que no puedan resistirse a verla? Victoria 20-30 forma parte de un cine que es necesario. Es un cine para educar. Es un cine social. Decimos que es un cine diferente, pero realmente es cine. Lo que pasa que, bueno, estamos menos acostumbrados quizá a verlo, porque estamos más acostumbrados a ver un cine más comercial. Pero bueno, es un cine que tiene que seguir existiendo y que gracias a que existe se pueden ver realidades que, bueno, pues en otro tipo de cine no se pueden ver. O sea, ambos son imprescindibles y necesarios. Entonces creo que es importante apoyar a este tipo de cine. No sé, creo que son situaciones pequeñas, no por eso menos relevantes o menos importantes. O sea, existen. Entonces a lo pequeño también hay que darle su lugar y lo pequeño puede ser muy grande. Entonces sí que es cierto que no me parece para nada una película pequeña. Pero quiero decir que es verdad que los temas que trata son familiares, son desde sociedades pequeñas, desde proyectos que se quieren llevar a cabo, más artísticos, más alternativos. Y bueno, creo que va a sorprender mucho a los espectadores. Además habrá muchos que hayan visto un poco el recorrido de la producción que lleva haciendo tus ojos cine. Y creo que el que conozca un poco qué tipo de producciones se presentan creo que le va a sorprender. Porque además eso viene de una carrera tan documental que ahora se mezcla la ficción y se ha conseguido hacer una película maravillosa con esa base de esa ejecución de documentales, de esa larga trayectoria que vienen haciendo desde la productora. También tengo entendido que desde hace unos años vienes colaborando con la Fundación Teodora. Por favor, cuéntanos un poco en qué consiste. Mira, os cuento. Yo desde hace, bueno, ya muchos años tenía siempre la idea de que quería colaborar en alguna fundación, ¿no? O sea, desde muy jovencita. Empecé hace muchos años trabajando para, colaborando con una fundación que ayudaba a mamás africanas en el parto. Y allí conocí al director de Fundación Teodora, pues me contó la misión, me enamoró. Y sinceramente pensé que era un perfil que encajaba mucho conmigo porque la mayoría de mis trabajos, ya sea porque yo los busque o porque también, no sé, funciona mi energía en esos trabajos, han sido relacionados con niños y con el arte de la interpretación y demás. Y claro, cuando me lo contó dije, es que sinceramente me encanta la misión y me encantaría formar parte como artista de esto, ¿no? Es una fundación que lleva artistas a los hospitales, ¿vale? La figura del artista hospitalario se llama Doctor Sonrisa, doctor y doctora Sonrisa. Yo soy la doctora Violeta, la más loca del planeta. Y vamos a ver a los niños a las habitaciones, a los niños ya hospitalizados. Y, bueno, llevarles un poquito de magia, ilusión. Bueno, dejarles que sigan siendo niños, ¿no? Porque es cierto que en algunos procesos todos nos hemos visto desde niños que tenemos que madurar a una velocidad de vértigo. Y, bueno, se agradece que alguien venga y te abra una puerta y te diga, vamos a jugar, vamos a trabajar desde lo menos lógico, desde la fantasía, lo abstracto, soñar, ¿no? El mundo de las posibilidades. Eso, el, bueno, darles la oportunidad de seguir soñando juntos. Es encomiable esta labor de la doctora Violeta. Es muy importante para la sociedad y, sobre todo, para los niños que nunca deberían de sufrir ningún tipo de enfermedad ni perder su infancia. Y, por supuesto, animar a todos nuestros oyentes a que se sumen a actividades de este tipo porque así, granito a granito, podemos marcar la diferencia. Nosotros tenemos desde la Fundación redes en las que pueden ver lo que hacemos, nuestra misión y, bueno, vídeos tanto de doctores sonrisa como un poco más institucionales del alcance de nuestra labor. Y, bueno, invito, la verdad, a todo el mundo a que lo visite y pueda seguirnos la pista porque, además, seguro que también se animan en esos días grises, ¿no? Al final, dentro de nosotros siempre hay un niño o una niña esperando a que le abramos esa ventana para dejarle jugar y seguir siendo quien realmente somos. Pues muchísimas gracias, Jennifer, por haber estado hoy aquí con nosotros en las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA.